Vamos a ver. Recta paralela a esta que pasa por este punto. Aquí hay que hacer algo mal, adelante no es muy fácil. Nadie os ha explicado lo que es un algoritmo. ¿A que no? ¿A que no? Nadie, ¿no? ¿Qué edad tenéis? 14 y 15 años y nadie os ha explicado lo que es un algoritmo, ¿no? Este es el sistema educativo que tenemos. Un algoritmo es un método para resolver un problema, ¿vale? Obviamente no lo van a explicar antes porque los que están dando clases no saben lo que es. Tienen problemas entre manos y no saben lo que es un algoritmo. Es un método para resolver un problema. Y en matemática los problemas que os ponen son en tener un algoritmo. Un método para resolverlo. ¿Qué pasa? Que no explican lo que es un algoritmo, con lo cual dan pasos. Ustedes tampoco tenéis muy claro que tenéis que seguir siempre los mismos pasos. No hay que pensar. Todo lo hace un ordenador en milésimas de segundo. Mucho más rápido que vosotros. Y no se equivoca nunca. Si un caso de hierro, de metal, lo hace en milésimas de segundo y no se equivoca nunca, no creo yo que ustedes vayan y hacen menos inteligentes. O a lo mejor sí, no lo sé. Que un caso de metal. Uno, se despeja la i. En el caso anterior no era necesario. ¿Vale? Porque ya venía a despejar. Entonces aquí para despejar la i, yo paso el menos 2i. ¿Esto lo habéis hecho bien? Ya no. Porque os he visto. Luego, se toma la pendiente, como tienen que ser paralela. Se toma la pendiente. Y luego se despeja n, como veis antes. Y 4. M3 medios. n1 más n. Esto me encanta porque la gente, no importa el curso, se vuelve loca con las fracciones. ¿Vale? 5 medios. Entonces la recta sería 3 medios de X más 5 medios. Venga, una cosita que no sabéis del tema, ¿vale?